Música Hola, esto es Making Art, yo soy Mariana y hoy con nosotros tenemos a Alien Hola amigos, yo soy Alien, soy fotógrafo de la ciudad, mucho gusto Es un gran, gran misterio tener a Alien aquí Perfecto Este nombre, este sustantivo, no sé qué sea, cuéntanos Bueno, alguien para mí es una idea, un estereotipo como de vida Porque creo que todos en el planeta somos alguien o en algún momento queremos ser alguien Y de ahí nace la idea de alguien Y posteriormente me presento como fotógrafo en los shows de la ciudad, en distintos shows Y para mí alguien es un fotógrafo anónimo de esos shows Nadie sabe quién soy, ni conoce lo que realmente está presente ahí en esos momentos Simplemente ven las fotos publicadas y tienen esa duda existencial de quién es ese alguien Y en esa persona que tomó las fotografías, ¿sabes? Es súper interesante porque muchos directores de cine han utilizado este anonimato para algunas de sus películas Y es como súper llamativo y como que alguien, o sea, qué hay detrás de esas fotos, ¿no? Entonces sí, creo que escogiste un buen nombre para tu proyecto fotográfico Es muy bonito ¿Cuál es tu opinión de la fotografía en México? Pues creo que la fotografía en México está un poco escasa o demás Porque tristemente en la ciudad simplemente te dan cursos de fotografía Y no existe como tal la carrera de fotografía Creo que en otros países sí te dan como tal una carrera de fotografía Y aquí simplemente te dan un diploma y ya, no te enseñan como tal la teoría que esconde toda la fotografía Y por eso a mí me llama mucho la atención la fotografía, me gusta bastante Y desde que tengo memoria he practicado fotografía ¡Guau! Sí ¿Pero por qué foto de bandas, de shows, de escenario? Porque desde chiquito y desde siempre me ha gustado la música Y actualmente desde que inicié tomando fotos en shows He tenido oportunidad de trabajar con bandas que yo escuchaba en mi adolescencia ¡Guau! Y el simple hecho de poder colaborar o tener fotos de ellos en mi habitación es algo muy bonito para mí El simple hecho de escucharlos en mi habitación con mis audífonos y demás A compartir escenario con ellos, ver lo que tienen preparado para sus espectadores y sus fans Claro Cómo preparan su set y todo eso es algo que realmente me gusta mucho y me llama más la atención de la música Y el documentar eso para mí es algo muy bonito, ¿sabes? Es todo el arte detrás del show, lo que no vemos en frente de nosotros Es súper cool que intentes como reflejar eso y pues no cualquiera puede transmitir como esa vibra que hay en los conciertos Y no es fácil Pero ¿cuál ha sido una de tus dificultades más grandes que has tenido al presenciar uno de estos shows? Pues créeme que es un caos tomar fotos en un show porque estás rodeado de todos los espectadores Te están empujando, están en el mouspite Tienes que buscar distintos ángulos, te tienes que estar moviendo por todas partes Yo, por ejemplo, me pongo atrás del baterista siempre Y eso es cuando estoy tranquilo porque no me molesta nadie para mis fotografías Y puedo documentar todo el show si es posible Y eso es lo que prácticamente son dificultades en tomar fotos en un show, ¿sabes? Otra de las dificultades es la batería, ¿sabes? Si se te acaba tu batería, ya fuiste, debes de tener dos baterías para poder documentar un show por completo Sí, claro Sí, eso es uno de los caos también Y yo creo que también el lugar porque cada lugar, cada foro y todo eso tiene distinta iluminación Tiene distintos colores, tiene distintos espacios, distinta distancia entre las personas Distintos lugares donde tú te puedes colocar Y creo que eso es lo interesante también y lo complicado de cada show De que tienes que tú adaptar tus fotografías a lo que estás teniendo presente Pero no es enfocar una luz azul que una luz morada que una luz roja Exacto, y al momento de documentar los videos, porque también me gusta mucho lo que viene siendo la producción audiovisual Claro Al momento de estar grabando en vivo y todo, pues es muy complicado mantener el equilibrio Porque o te están empujando los mismos espectadores O no tienes la distancia correcta para que puedas manipular bien la cámara Y es un caos, es un caos Pero es una experiencia muy bonita, te lo juro Sí, lo veo, veo que te gusta, veo que te apasiona mucho Sí, me encanta ¿Cuál considerarías que sería tu inicio en la fotografía? Mis inicios fueron en el 2018 como fotógrafo ya oficial Sí, dio, bueno, ahí dio vida mi proyecto de alguien, mi proyecto de fotografía Ok En el 2018 Pero como fotógrafo así, no solo de banda, sino como tal Ok, como fotógrafo, empecé a los 15 años, 13 años Porque de chiquito yo le robaba las cámaras, bueno, no le robaba, le tomaba las cámaras Le hacía las travesuras a mi mamá de tomarle las cámaras de chiquito Y tomar fotos de cualquier cosa, ¿sabes? En mi casa, dando vueltas en mi casa o en la manzana de mi casa Igual en cada viaje familiar yo me llevaba las cámaras y tomaba fotos de todo lo que había La carretera, paisajes, cosas que a mí me gustaban, ¿sabes? Y creo que, espera, un espacio, un espacio O sea, siempre te ha llamado la atención la foto como tal Sí, y principalmente todo inició en el 2000, bueno, cuando tenía 15 años Porque mi mamá me regaló una cámara fotográfica analógica Y recuerdo que mis primeras fotos que tomé así en mi vida Y la primera vez que usé una cámara fotográfica profesional fue durante un eclipse lunar ¡Wow! ¡Qué memorable! Exacto, fue muy bonito porque fue de mis primeros eclipses lunares Y me acuerdo que yo estaba solito en la azotea de mi casa viendo toda la luna en la madrugada ¡Wow! Y fue muy bonito capturar eso Y desde ahí nació mi amor y la pasión por la fotografía Y me gustó mucho documentar también la luna y todo lo que existe en el planeta, ¿sabes? He visto en varias de tus publicaciones fotos de la luna que están maravillosas Muchísimas gracias, me encanta en serio tomarle fotos de la luna Como las fases lunares son mágicas ¡Oh, perfecto! ¿Qué mensaje es el que quieres transmitir en tu fotografía? Pues la verdad yo de mi fotografía no espero nada a cambio, ¿sabes? Si en algún momento las personas logran percibir las mismas cosas que yo Y se sienten identificadas con mis fotografías Creo que en ese momento mi fotografía ya tiene un sentido en este planeta, ¿sabes? En ese momento mi fotografía cobra vida y ya es algo para ti Ya te creó una perspectiva, una emoción o algo, un simple gusto visual Claro Eso es lo que me gusta de la fotografía Yo no te digo, no, no espero nada de esto Al contrario, quiero que mis fotografías lleguen muy lejos, muy lejos de casa Y creo que tu concepto va muy con, o sea, tu nombre va muy con tu concepto Ok O sea, el que no tengas un nombre en específico y tampoco tengas un mensaje en específico Como para alguien en especial, como que van relacionados y eso es como muy General No, muy místico, muy misterioso, no sé cómo decirlo, como muy Pues sí, o sea, misterioso, o sea, como único O sea, como que muchos fotógrafos te dicen, ah, es que mi motivo es tal y tal, ¿no? Y yo quiero que la gente vea esto Pero tú estás diciendo, yo veo esto y espero que la gente vea algo o se encuentre dentro de mis fotos Y eso está súper interesante, súper cool ¿Cuáles serían de tus mejores anécdotas o peores? Peores anécdotas es de que, pues, en cada show No falta el tipo que te está empujando y no te deje tomar tus fotografías a gusto, ¿sabes? Es muy complicado, no solamente eso, igual el alrededor Pero tienes que adaptarte a todo lo que está a tu alrededor Otra anécdota sería que Una muy buena anécdota es de que he conocido a la mayoría de los proyectos que escuchaba en la adolescencia He podido trabajar con todos, la mayoría que escuchaba He podido cubrir eventos que ni yo en mi vida esperaba Me he podido sumar a tours con bandas también ¡Wow! De otros países, sí Y es una experiencia muy bonita, ¿sabes? El ver cómo bandas de otros países vienen a ver qué va a pasar en la ciudad con su show Ver cómo les va a gustar a las personas o si les va a gustar o no O sea, es muy, un sentimiento muy único en esos momentos, ¿sabes? El simple hecho de ver cómo transmiten todas las bandas lo que quieren llegar Claro Con esa sed que tienen, su música, sus letras, con todo, con todo Esto es súper cool eso Y también, ¿qué otra anécdota me ha pasado? Le he tomado fotos a muchas cosas, animales, casi me pican arañas cuando tomo fotos también ¡A la acnofobia, no! Exacto, la acnofobia Y la acnofobia Sí, me han pasado muchas anécdotas Me he metido a hacer exploraciones urbanas también ¡Wow! Eso está súper interesante Me gustan mucho también las exploraciones urbanas Y sí he capturado mucha naturaleza muerta Uy, eso me encanta De lo cual me gusta porque son lugares que están desiertos Ya no hay nada más que grafitis, pura arte urbana que ni tú esperas, ¿sabes? Pura maleza Exacto, puro satanismo Satanismo Cultos satánicos ahí escondidos Sí Ahora nos vas a presentar tres fotos Ok, perfecto O no sé, videos, lo que me quieras enseñar Ok Y se va a transmitir aquí Ok, me parece perfecto Ok, a ver, ¿cuáles son? Bueno, pues mi primera fotografía sería Está súper cool esta parte de la exploración urbana siempre Está muy bonita Siempre hay que hacer algo así, pero mujer, México, eso no pasa, eso no es real Sí Sumamente peligroso Bueno, esta fotografía Ok Wow Es sobre... bueno, a mí me gusta mucho capturar las etapas lunares desde su inicio a su fin Está hermosa Y eso fue una luna llena, fue de hecho la luna de agosto Ok Y casualmente en lo que yo estaba tomando la secuencia de las fotos de la luna Vi que a lo lejos venía un avión y desde hace mucho quería tomar una foto de eso, ¿sabes? De que un avión se cruzara frente a la luna y creara una sombra natural y se retractara, se reflejara en la luna esa silueta de un avión cruzando, ¿sabes? Está súper cool Y casualmente el tiempo se alineó, no sé qué pasó y cruzó un avión Fue el momento Exacto Y lo más loco fue... Fue el momento exacto Y logré capturar ese avión cruzando la luna Está súper cool Está muy cinematográfica ¿En serio? Podría decir que si hicieramos una comparación sería E.T. pero con un avión Ok, me parece perfecto, muchas gracias por eso Está hasta más poética porque no es un marciano en una bicicleta Exacto Es un avión Y capturar ese momento debió haber sido sumamente preciso, ¿no? Exacto, era debido a muerte, ¿sabes? Sí Porque no creo que al otro día se me cruce un avión de nuevo, ¿sabes? No, no, y aparte en la perspectiva y la luna estaba en su punto y todo, la luz, todo Todo se acomodó perfecto, ¿sabes? Fue algo que... Eso está muy cool Que me gustó bastante Me he visto muchas fotos así De hecho, creo que nunca había visto una foto así Perfecto Hizo que me gusta mucho la luna Ok Entonces, como que tengo muchas imágenes de la luna y no había visto algo así Ok, me parece perfecto Pues, otra de mis fotografías favoritas sería... Precisamente sería de El Chirota, no sé si han escuchado ese proyecto, ¿lo has escuchado? Es un proyecto de la ciudad No ¿Es banda? Sí ¿Qué tocan? Es esta foto de... Como... ¡Wow! Un garage band o... ¡Wow! Show gays Me recuerda muchísimo... Me recuerda muchísimo a las fotos de las bandas de los noventas ¿En serio? ¿En serio? Sí, así como... No sé... Me imagino estas bandas súper emblemáticas Y él así sin playera con la guitarra y él así sin playera con la guitarra está increíble Increíble, te lo juro... Increíble, te lo juro... Sí... ¿Cómo dijiste que se llamaba? El Chirota Síganlos, porque seguramente tocan buena música Arriba el Chirota Sí, está hermosa esta foto también y en blanco y negro le da ese toque como súper nostálgico Exacto, grunge así Muy nostálgico Muy, muy, muy grunge Muy a la antigua Perfecto Cuando la música era buena, amigos Todavía es Cuando la música era muy buena Pero... Pero ya no existe nada de eso Ya no está Kurt Cobain con nosotros Todo se convirtió en muy comercial Sí, Kurt Cobain Kurt Y pues, mi última fotografía sería... Más bien, esas fotografías todavía no las tengo públicas Porque esas fotografías las voy a publicar posteriormente Pero son de la ciudad de Puebla Ok Son un paisaje, unos... Unos paisajes que logré capturar en el atardecer de Puebla Ok Pero sí te la puedo enseñar ¿Lo bello que es Puebla? Lo bello que es Puebla, ya sabes A mí me encanta Puebla De hecho, creo que Puebla fue... Bautizada Puebla de Los Ángeles El 16 de abril O sea, mi cumpleaños Pero como un siglo antes Ok Perfecto Entonces siempre me ha gustado Puebla Los dulces de Puebla Los catedrales de Puebla Los paisajes de Puebla La gente de Puebla Puebla en general Puebla en general es muy bonito Era una de mis opciones para irme a vivir Y después dije... Bueno, básicamente... Tal vez Morelia Es sobre esa rueda, pero ignorado ¡Wow! ¡Qué hermosos tonos azules! Sí, me tocó el atardecer en esos momentos ¡Wow! Está muy, muy hermosa esta foto Me encanta ese azul O sea... ¡Wow! ¡Perfecto! Tienes como todos mis gustos aquí ¡Wow! Es muy bonito escuchar eso, ¿sabes? El saber... Es exactamente eso lo que busca mi fotografía Claro Que la veas y te provoque algo Y si alguien la ve, no piensa que es Puebla No Está súper... La composición, o sea, los edificios atrás y la rueda Y esta persona aquí parada está... Soy yo ¿Eres tú? Sí ¿Cómo la tomaste? Temporizador Ok Sí Tecnología, amigos Tecnología Ok, sí, no está... Me encanta esta foto Me la puedo tatuar No, no es cierto No pasa nada Te la paso y te la tatúo Yo me quiero tatuar todo Perfecto Pero está súper cool De verdad, tienes... Tienes el ojo para tomar las fotografías Y no solo de bandas Que ya es un reto en sí Por todo esto que dices del movimiento Y que la gente está ahí Este, todo el tiempo brincando Y gritando Y empujándote Y... Sino que tienes ojo para pasar... Para el paisaje, ¿no? O sea, esto... Estos paisajes Estos atardeceres Estos momentos que... Dices, es ahorita o nunca Exacto Es ahora o nunca Es... Eso no lo tiene cualquiera Oh, perfecto O sea, está súper cool Es bonito escuchar eso Me... Me motiva mucho, ¿sabes? Sí, a mí me emociona traerte aquí Eres un gran gran artista Gracias por invitarme Por invitarme Y por tenerme esta entrevista No, gracias por venir Dios ¿Cuáles son tus proyectos? Mis proyectos ahorita, pues... Soy fotógrafo de una banda de la ciudad Que se llama Goet Band Con ellos llevo activo un año y medio tomando fotografías con ellos He estado cubriendo shows, ensayos Fotógrafo oficial Exacto, soy su fotógrafo oficial de banda de Goet Y también tengo otro proyecto con el cual se llama Polares of Polar Birds Es una banda igual nacida en la ciudad Hace dos meses comencé a grabar dos videoclips de su nuevo IP que acaban de sacar Que están súper cool aparte Oh, muchas gracias Que ya vi la edición Posteriormente podrán ver esos videos Esperarlos Muchas gracias Veanlos, síganlos Sí, y este... Básicamente esos son mis proyectos ahorita Ya soy fotógrafo oficial de banda igual de Polares of Polar Birds Ok Este... También en octubre voy a tener grabación de un videoclip en Veracruz Wow Sí, me toca cubrir Liz y el ave azul Ok De fútbol mexicano Ok Sí, una banda de Veracruz Entonces es tu futuro como... Tu proyecto futuro Sí, de aquí quiero sacar todo Todo lo que se pueda visualmente Y creo que eres muy capaz Creo que tienes mucha, mucha, mucha capacidad para hacer cosas muy, muy grandes De verdad, yo cuando me enseñaste el video del Taser Me quedo así como ¡Wow! O sea, tiene ojo de fotógrafo Pero aparte está como... O sea, como la sensibilidad al arte Y los colores Y el fantasma este que ponías atrás Está súper cool Yo dije, no manches, está... Está cabrón Ya, ya me lo verás como ese fantasma se torna un poco violento Sí Sí Ya espero verlo Espero ver el video Completo Pronto estarán publicados en distintas plataformas Para que puedan ver todos esos videos nuevos Que... Sigan su trabajo Muchas gracias, en serio Y tus redes sociales Es un honor para mí estar aquí, en serio Significa bastante No, gracias por haber estado aquí Gracias por acompañarnos en Making Art Y de verdad Es maravilloso ver que hay gente tan talentosa Aquí en México O sea, y que de verdad Vayan a seguirlo en sus redes sociales Porque tiene muchos, muchos proyectos ahí Muy interesantes No, en serio Muchas gracias a ustedes por la invitación Créanme que está súper bien esa iniciativa que tienen ustedes como proyecto Para apoyar y enfocarse en todos los proyectos independientes Que están surgiendo en este año y posteriormente E incluso proyectos pasados Créanme que el que estén apoyando estos proyectos independientes Son muy buenos Porque créanme que no cualquier tipo O cualquier persona lo hace Es una iniciativa muy buena Es parte de... Yo creo que... Hay talento, solo hace falta apoyarlo Ahí está acá No, pero sí O sea, yo siento que de verdad Hay estas pequeñas joyas enterradas En toda esta publicidad plástica Que nos invade en los medios Y que no logramos ver Encontrar talento así como tú O como otras personas que han estado en Making Art En otros programas de aquí de WeStream Es sumamente reconfortante Y realmente te hace volver a creer que hay como... Fe en esta parte De que a alguien le interesa el arte, ¿no? Y que a alguien le interesa compartir estas experiencias Y estas vivencias Y estas fotografías Entonces está... Bueno, ahí me parece ser fe ¿Cómo se dice a alguien dos veces? Sí Sí Literalmente alguien Literalmente alguien Está alguien haciendo algo Aunque no esté Súper interesante Exacto Cool Qué chistoso que dije a alguien No, eso es súper bueno No te das cuenta Es un concepto que está en todas partes No solamente la fotografía He ahí He ahí alguien Exacto Entonces ¿Tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales aparezco en Facebook como alguien Literal Alguien Algo simple y fácil No les va a tomar mucho Y en Instagram aparezco como alguien Con v Punto guión bajo Esas son mis redes sociales También tengo mi página web social Ahí tengo todo mi book Todas mis fotos Todos los proyectos que tengo Y los videos que voy a publicar posteriormente En los próximos meses Vayan a seguirlo Recuerden que síganos a nosotros en WeStreamTV Suscríbanse Dejen comentarios Preguntas Aclaraciones Si quieren saber más de él De otros artistas Si tienen recomendaciones Esto es Making Art Muchas gracias Por WeStreamTV Nos vemos la próxima semana Gracias por la invitación Bye Bye Adiós amigos Corazón Cool Gracias por ver el video Gracias por ver el video.